Música Hoy estamos muy emocionados en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte porque tendremos en Bogotá nuestra Copa Mundo de BMX la última competencia para lograr puntos para los Olímpicos de Tokio y la competencia en la cual Bogotá se estrena como escenario internacional de competencias de BMX Música Un sueño hecho realidad teresa Copa Mundo acá, ha sido un trabajo arduo de todo el mundo sé que no es fácil hacerlo, menos en estos momentos de pandemia fue un sueño que se planteó desde que la pista se hizo así que ya tenerlo y hacerlo realidad es algo muy bonito invitarlos a que nos acompañe el 29 del 30 en la pista del PRD esperamos que en esa época ya podamos tener mucha gente en las tribunas apoyándonos y obviamente gritando con nosotros Música Música